Música Terminó el proyecto de formación sobre el patrimonio cultural de Támesis, donde la Casa de la Cultura con el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y la Universidad de Antioquia llegaron a centros educativos rurales con influencia de petroglifos a sensibilizar a los niños y sus familias sobre el cuidado del arte rupestre. Támesis es un santuario rupestre en Colombia, pero aún falta mucho por sensibilizar a sus habitantes sobre el cuidado de los petroglifos. Básicamente la necesidad que hay en Támesis es capacitar a las personas, darles a conocer el valioso patrimonio arqueológico que hay en Támesis y eso es un proceso que hay que empezarlo paso a paso. Llegar a las zonas rurales donde hay más presencia de petroglifos fue el objetivo más importante. Las grandes fortalezas fue el trabajo comunitario con los niños, con los docentes, con las instituciones, tuvimos mucho respaldo de la administración, de la Casa de la Cultura, de las instituciones educativas donde estuvimos. Los petroglifos son identidad de Támesis, de ahí el trabajo de base que debe de hacerse para salvaguardar la riqueza patrimonial que lo ubica como una de las zonas más ricas en el arte rupestre del país. Creo que es un tema muy importante, Támesis tiene que seguir avanzando en su identidad con los petroglifos, con estos vestigios prehispánicos. Esta cartilla que hoy se logró lanzar va a ser una herramienta fundamental para poder seguir socializando en las entidades educativas, a los turistas, a los mismos tamecinos, la importancia y lo que significan estos 80 kilómetros cuadrados de vestigios prehispánicos en el municipio de Támesis, el deber que tenemos de cuidarlos, de apropiarnos de ellos y que sea una punta de lanza fundamental para el desarrollo turístico del municipio de Támesis. Para el 2017 iniciará otro proyecto por más de 70 millones de pesos que buscará proteger más de 90 rocas con petroglifos.